El Club Down de Guadalajara se alzó como el gran triunfador de la edición número 14 del Campeonato Interautonómico de Natación, celebrado en Guadalajara el pasado sábado. Y es que las previsiones se cumplieron. La piscina cubierta del complejo Fuente de la Niña cogió casi a un centenar de nadadores que participaron en categorías de iniciación, escuela, infantil, caleta, juvenil y adultos, llegados de seis comunidades diferentes. Aunque la tensión de la competición estaba presente desde la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara, no dudan en señalar que, como en ediciones anteriores, la finalidad del torneo era fomentar la convivencia y el intercambio de los miembros de los cuyos, es decir, ser un punto de encuentro entre las familias de diferentes ciudades de España. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, la presidenta de la Diputación Provincial, Ana Guarinos, y el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, José Luis Condado, asistieron a la ceremonia de entrega de medallas en la jornada de la mañana.